Don René Orellana, aquí Álvaro Morales, le pido disculpas por haber confundido su nombre. Así es que este saludo para ti y para tu canal de YouTube, espero que te vaya muy bien. Y con respecto a lo que me preguntaba por Carolina Padi. Bueno, es una actriz que yo la tengo en mi corazón, en mi alma, fuimos grandes amigos. Ella estudió conmigo en la escuela, así que nos conocíamos desde niños prácticamente. Cuando éramos jóvenes y alocados. Ella fue una gran mujer, una gran persona y fue un momento bastante duro haber perdido una actriz tan talentosa, tan joven y tan linda como ella. Eso es lo que te puedo decir. Pero la llevo en mi corazón. Cariños y que estén muy bien.